Nos volveremos a ver En algún día de la vida Ya te he podido pensar Que volverás a ser mía Me volverás a pedir Que te repite el ayer Que te repita el amor Que te repita otra vez Lo que te hice sentir Y aunque por última vez Vas a decir que me amas Aunque te vayas después Sin dejar huellas de nada Y aunque por última vez Vas a volver a ser mía Aunque de pronto el adiós Regrese sin preguntar Si lo queremos o no Me volverás a pedir Que te repita el ayer Que te repita el amor Que te repita otra vez Lo que te hice sentir Y aunque por última vez Vas a decir que me amas Y aunque te vayas Aunque te vayas después Si lo queremos o no 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 Gracias por ver el video.